Y... Hola que tal amigos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien chicos, el video les traigo un nuevo video para el canal Y no traigo mi skin, supongo que porque no tengo internet, que raro de mi Pero bueno, un video super rápido, super sencillo, básicamente para invitarte a que me sigas en Twitch Porque vamos a estar llevando esta serie, que bueno, es Minecraft sobre un bloque Ayer estuvimos dos horas en directo en Twitch, la verdad estuvo muy muy cool Entonces pues te invito, básicamente, vaya para que vayas y me sigas Y pues veas como va creciendo esto, vamos a tener un templo de suscriptores En el cual van a estar todos aquellos que me siguen en Twitch y empiezan a comentar su gamertag, ¿no? Entonces ignora que no tengo skin, siento raro no trae skin Qué triste, ¿no? Pero bueno chicos, y bueno, ya les voy a traer noticias del survival técnico con suscriptores Porque bueno, muchos saben que el que teníamos se canceló, pero no se preocupen, ya lo solucioné Y pues nada, ya está, básicamente eso Y nos vemos en el siguiente video, algo rápido, sencillo No olvides activar la campanita y pues nada, nos vemos ahora sí en el siguiente link de Twitch En la descripción, chao, chao, bye